Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de esta serie, Crimson, una serie que tuvo bastante éxito en su momento, finales de los 90, principios de los 2000, y que sale a la venta hoy con una nueva edición por parte de Planeta en tapa dura y dos tomos. Crimson es una serie del sello Cliffanger, un sello que a la mayoría no le sonará, pero que formó parte de Image, mejor dicho, es un sello que formaba parte del estudio Wildstorm, el de Jim Lee cuando aún formaba parte de Image antes de venderlo a DC. En aquella época el impulso inicial de Image se había un poco parado, las primeras espadas, los dibujantes que dieron origen a la editorial, a los diferentes estudios de la editorial Wildstorm, Top Cow, Tom McFarlane Productions, estaba Jim Lee, estaba Max Silvestri, estaba Tom McFarlane, estaba Jim Valentino, pues la mayoría se había retirado de primera línea, ya no dibujaban colecciones mensuales, se habían dedicado a tareas administrativas, de cazatalentos, a hacer la cara visible de la compañía, y ese espacio que dejaban en las colecciones mensuales fue ocupado por una nueva generación de fan favorites. Tenemos a gente como Madureira, que con su estilo amerimanga lo petó en la patrulla X, tenemos a gente como Scott Campbell, que hoy día solo se dedica a portadas, pero en aquel momento arrasó con Jim 13. Y tenemos a este Humberto Ramos, un dibujante mexicano que trabajó en las grandes, en Marvel y DC, y que le dieron la oportunidad de crear su primera serie de autoría propia con este Crimson, a la limón con el guionista, bueno, el editor Brian Agustin. Brian Agustin es un editor de DC de toda la vida, para que os orientéis, fue el editor de Mark White en el Flash, en su etapa de Flash. Y de guionista solo le he conocido esta serie de Crimson y también una miniserie de Black Mask. Y bueno, para dar más visibilidad a esos dibujantes, para separar las colecciones del resto de la playa de colecciones que sacaba Amish cada mes, se creó este estudio, Cliffanger, Cliffanger es una palabra en inglés que hace referencia al momento o a la situación en la que el héroe o el protagonista de esos seriales semanales en el cine, en los años 30 y 40, cuando se queda colgando de un barranco, cuando cae por un precipicio en un coche en llamas y lo deja ahí, pues es el momento, la situación que deja al espectador en tensión y pendiente para el siguiente capítulo. Eso es lo que significaba Cliffanger. Este sello, que ya desapareció porque todos los autores mantenían los derechos de sus obras y cada una ha acabado en un estudio diferente. Esta hoy día creo que la reedita Boom, Boom Studios. Pero bueno, fueron tres las series de este sello. Esta Crimson, que fue la más larga, 25 números más un especial dibujada por Carlos Megliar. El mexicano que ya ha fallecido, tiene un estilo muy particular, lo podéis ver también en el crossover Superman Tarzan. Pues esta, 25 números, la más larga. Luego tuvimos esta, que quizás es la más popular, Battle Chasers, que tuvo incluso una adaptación a videojuegos donde realmente terminó, porque en cómic quedó inconcluso. Este tomo de Planeta, por cierto, está bastante buscado. Si lo veis por ahí, pilladlo porque creo que no ha habido más reediciones y está bastante bien. Bien, y luego la otra serie del estudio fue Danger Girl. Danger Girl de Campbell, una serie que es como especie de Los Ángeles de Charlie, pero pasados por la mente de Campbell. Chicas preciosas, aventuras, muy entretenidas. Tenéis un tomo con toda la serie y un montón de extra por parte de Planeta. ¿Y este Crimson de qué va? ¿De qué trata? Bueno, pues este Crimson es, para los más jóvenes no recordarán que en los 90 los vampiros lo petaban. Mucho antes de que aparecieran los vampiros fosforitos de Crepúsculo, estaba petando los vampiros de Anne Rice, una escritora que tenía una serie de libros con esos vampiros góticos. Mucho éxito que dieron lugar incluso a una película con nada menos que Brad Pitt y Antonio Banderas. Bueno, pues en ese momento, en ese auge de los vampiros, tenemos este Crimson que nos presenta a nuestro protagonista, un adolescente. Esta sí es una serie adolescente, pero para nada descerebrada, aburrida. Está muy bien hecha. Es una serie que mezcla la mitología vampírica con el resto de animales, perdón, el resto de seres mitológicos sobrenaturales, con el folclore de muchas, la tradición del folclore de muchos países y culturas. Vampiros, hombres lobos, brujas, ángeles, demonios, Nephilim, dragones, San Jorge, todo está aquí y la verdad es que todo muy bien encajado, por lo menos en la primera parte de la serie. En esta serie vemos los primeros números, bueno, las primeras páginas, el mito de la creación del mundo, esta mitología con la lucha entre los ángeles traidores, bueno, el mito de la creación del mundo judio-cristiano. Y nada más empezar, bueno, giramos la página y vemos ya en la actualidad como un grupo de amigos se van paseando en Central Park en un coche o algo así, Central Park, una zona apartada de Nueva York y se ha saltado por una banda, una banda que es más lo que parece y son vampiros, lo muerden y lo convierten. El resto de sus amigos muere, pero algo, una extraña criatura, le salva y al día siguiente pues aparece en su casa sin recordar nada o recordándolo todo de forma confusa. Como veis todo ocurre muy rápido, esto es lo contrario de la narrativa descomprimida que tenemos hoy día, hay un ritmo endiablado y desde las primeras páginas que nos explican la creación del mundo mitológica con folclore a las siguientes en las que vemos como el protagonista es asaltado y convertido y luego vemos a su familia, una familia con la que él tiene problemas, su padre autoritario, el típico adolescente que se quiere revelar. Bueno, pues a partir de aquí vemos como él aparece desnudo en una especie de iglesia antigua y su nuevo tutor, vamos a llamarle así, le explica lo que ha pasado. Se ha convertido en un vampiro, es miembro de esta raza de la noche y por supuesto tiene las habilidades a la luz, etcétera, que el resto de su raza, pero también sus habilidades, fuerza, agilidad, etcétera. Pronto conoce a otro vampiro, un vampiro mexicano, Outcast, no tiene esta parte de los grupos y él, entre este amigo con bastante experiencia pero muy responsable y el tutor, un ser muy misterioso que iremos sabiendo poco a poco su origen, pues empezarán a educar a este personaje en su nueva vida. Después de esto aparecerán otra serie de personajes como los hombres lobos, como San Jorge, como una especie de culto, una especie de culto de la iglesia católica que se dedica a perseguir y a destruir a los seres en la noche, dragones, Nephilim, todos estos personajes mitológicos pero que aunque aparentemente no tienen nada que ver entre ellos, todos están integrados en esta mitología y la verdad es que lo hace muy bien. Los primeros 12 números que corresponden al primer integral que sale a la venta hoy, la verdad es que son muy buenos. Yo estaba súper enganchado a esto en su momento y no era el único, se vendía muy muy bien. Esto lo sacó Planeta en grapas y al poco lo sacó en estos retos de recuperatorios en tapa blanda, fueron cuatro, y ahora ha vuelto a sacarlo en tapa dura. Es una serie que la gente recordaba, los que la había leído en su momento. A ver si encuentro alguno del resto de personajes. Por supuesto también tenemos el interés romántico del protagonista, su novia, que por supuesto tiene que apartarse de ella porque él es un vampiro ahora y no puede ponerla en peligro. Y tenemos también, a donde está, a ver si la vemos por aquí, aquí tenemos. Esta cazadora de vampiros que forma parte de una orden especial de la Iglesia Católica que no sé por qué los americanos tienen la obsesión con que las luchadoras cristianas o católicas van siempre vestidas como pilinguis de carretera. Ahora, fijaos en esta, que parece una stripper, y o por ejemplo esta, Areala, que es de la misma época, o esta también de Top Cow, la Magdalena. Todas son miembros de la Iglesia Católica luchando contra vampiros o bla bla, y todas parecen furcias de carretera. Curioso. Pero bueno, la serie, los doce primeros números son geniales, me tenía enganchadísimo, poco a poco va creciendo la mitología, introduciendo a otros personajes, ampliando el background, incluso hay un número, este número en concreto, que me parece una genialidad. Este es un número autoconclusivo y que me gustó tanto, que de hecho lo busqué en su momento, y lo tengo aquí enmarcado, ya sabéis que yo tengo enmarcados números que en su momento, números individuales, que me llamaron la atención o que me impactaron. No por las portadas, sino por la historia, y este es uno de ellos. La mayoría de los que tengo son números importantes, números... Pero este es el más desconocido porque realmente esta historia, el número 7 de la colección, en el que el chico pasa el día de Navidad solo, alejado de su familia, y entra en una cafetería para protegerse de los elementos, y aquí aparecen una serie de ángeles, una representación de los ángeles. Bueno, estábamos a finales de 90, Matrix lo estaba petando, con unas conversaciones, una representación del cielo como algo, como una empresa, un multinacional, un lucifer, que en aquel momento Sandman lo estaba petando, un lucifer muy inspirado en el de Gaiman, y unos diálogos en el sentido... No sé, había una frase que dice, bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Votamos? Y dice, ¿otro votar? ¿Quién ha dicho que el cielo es una democracia? Cosas así. En fin, este número me encantó. Y como digo, aquí tenemos esta cazadora de vampiros. Los números iban aumentando en calidad cada vez más, introduciendo nuevos personajes, incluso cosas que yo no conocía, como los hijos de Judas, que son parte del folclore centro-europeo, ángeles, dragones, San Jorge, los cruzados, los Nephilim, todo genial. Eso hasta el número 12 o así. Pero luego, a partir de aquí, la segunda parte... La segunda parte... Fue bastante... Baja bastante. En la segunda parte, las tramas se atropellan. Todo ocurre demasiado rápido. Hay una serie de personajes que no están realmente bien retratados, digamos. Y digamos que la cosa baja bastante. La segunda parte, comparada con la primera, es una decepción. Aún así, la serie cierra, y cierra bien, con un arco final épico, en plan batalla entre todos. Y nuestro personaje tiene su fin. No diríamos cuál es, para no hacer spoiler. Pero bueno, lo recomiendo. Difícil. La historia, si te gusta, la mitología, el folclore, los vampiros y todo eso, está bastante bien. El dibujo, como ya veis, no tiene nada que ver con el que hace hoy día en Spider-Man. Y la evolución de los personajes, sobre todo en la primera parte, está bastante bien hecha. Pero luego, se estropea todo en la segunda parte. Así que, lo recomiendo. Yo diría, yo recomendaría que buscarais esta edición, o la edición en grapa, que podéis encontrarla de 20 a 25 euros completa. Por 20 a 25 euros, sí, la recomiendo. Pagar 60 por los dos tomos de planeta, pues depende si te gustan muchos ramos, y depende si te gusta esta temática vampírica. Si estás buscando una serie redonda, probablemente esta no lo sea. Si estás buscando simplemente una serie bien dibujada por ramos y entretenida, sí. Ya depende de lo que cada uno busque. Y nada más, eso es todo. Un saludo, y hasta la próxima.